A lo largo del tiempo, en México, se ha navegado con la idea de que quizás sea mejor que la selección mexicana deba jugar con naturalizados o con los mejores extranjeros de su liga. Una idea que ha crecido en un grueso sector de aficionados, quienes hambrientos de un logro que valga la pena, aplauden lo que algunas televisoras y comentócratas proponen. Que si un extranjero está en un buen nivel, se lleve al tri, como si eso fuera la solución que realmente necesita el fútbol mexicano. Aunque en realidad solo es una pequeña campaña para vender un producto que se hizo al vapor, está obligado no solo a llamar la atención de las masas, sino que debe vender de cara a los mundiales y a torneos internacionales como la Copa América, olvidándose por completo que el mal de nuestro fútbol yace más abajo, en la falta de visorías en jugadores de mejor calidad y procesos de formación. Pero, ¿esto de los naturalizados ha funcionado? ¿Realmente vale la pena naturalizar a jugadores solo, porque supuestamente no hay jugadores mexicanos de calidad? Acompáñame a entenderlo y sobre todo razonar este video, el cual tendrá algunos mensajes subliminales, espero los detectes. Es por eso que hoy te presento Julián Quiñones y los naturalizados en selección mexicana. ¿Han hecho diferencia? Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Esta pregunta puede tener varias respuestas. Una de ellas y la más contundente es no. Nunca ha habido algo significativo con ellos en el barco. Por eso el cuestionamiento es el siguiente, si nada ha pasado, ¿por qué creeríamos hoy que sí funcione con Julián Quiñones? Muy fácil, es una idea que se ha tratado de acuñar a fuerza, romantizar a jugadores que les convienen para poder vender. Pero eso es un punto que tocaremos un poco más adelante. La historia nos habla que desde el peruano Julio Lórez, el primer extranjero que se naturalizó para poder jugar con el tri hasta Funes Mori, el último que lo hizo y tuvo juego en selección, nada ha pasado, salvo por ahí alguna excepción, la cual no ayudó a ganar mucho. Pero al menos hubo un buen fútbol, aunque eso es relativo. La memoria para muchos aficionados hábitos de ídolos es muy volátil. Poco recuerdan, poco razonan, pues México solo ha conseguido dos épicas en su historia en selección. Una en la Copa Confederaciones del 99 en México, la ganó con puros mexicanos nacidos en México y la medalla de oro en Juegos Olímpicos de Londres 2012. También se ganó con un equipo de mexicanos nacidos en México. Pero para que usted vea cómo hay mucho engañabamos por ahí, esa selección se demeritó porque no jugaron las vacas sagradas como Ochoa. Si la comparamos con el impacto mediático, la selección de Tokio tuvo todo el reflector y magnificaron una pobre y triste medalla de bronce, además de enaltecer a un técnico como el Jimmy Lozano, al cual ahora muchos ponen como el salvador de selección. Pero volviendo al punto, hasta ahora, al menos en un torneo importante, ningún naturalizado ha sido la diferencia. ¿No me creen? 15 extranjeros han jugado en selección y próximamente serán 16. Y quién sabe cuántos más, pero ¡oh! Lo más curioso es que en México se critica mucho a los argentinos, pero la mayoría de los jugadores naturalizados han sido argentinos. Dejemos fuera de la lista al peruano Julio Lórez que en 1935 portó la playera del tri. Carlos Blanco, José López, Lorenzo Camarena, Jorge Romo y Carlos Lara. Por un lado, pues en sus tiempos el tri era casi amateur, y muchos de ellos no fueron significativos en sus épocas, pues el aspecto comercial era inexistente, además de que el fútbol mexicano estaba en pañales. Por eso empecemos con este espécimen. El argentino que militaba en el 2002 con el Atlas fue llamado por Javier Aguirre, y el 13 de marzo de ese año debutó con el tri en amistoso contra Albania. En total, solo jugó ocho partidos, tres en Copa del Mundo Corea-Japón, donde México cayó con Estados Unidos siendo uno de los mayores fiascos en la historia de selección. A la fecha, Estados Unidos domina la selección mexicana en partidos importantes. La llegada de Caballero al tri, después de 46 años del último naturalizado, dio mucho de qué hablar. Desde allí se acuñaría la idea de que había que llamar a los extranjeros que en su vida portarían la playera de su nación. Para colmo, otro argentino. El Guille fue moda. Era un buen delantero, pero hasta allí. De hecho, es el único naturalizado de todos en jugar dos mundiales, gracias a su trayectoria en Europa con el Villarreal y West Ham. Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 fueron los mundiales que jugó. ¿Pero pasó algo en el barco con él? La verdad no. En 2005, debutó con selección de la mano de Ricardo Lavolpe. Quizá esa selección de aquel año ha sido la que mejor fútbol ha desplegado para algunos. Recordando la confederación es en Alemania, donde murieron con la cara al sol ante Argentina. Lo cierto es que en ese proceso, el Guille jugó 25 partidos y anotó 7 goles. Y eso fue cuando estaba en su prime. Sin embargo, cuatro años después, Javier Aguirre lo volvió a llamar a un mundial. Sin embargo, el Guille, totalmente desgastado, fue altamente criticado por solo ser relleno en esa lista de selección. A pesar de que fue de los pocos que se lucieron en su mejor versión con selección. Este jugador para muchos fue un delantero que pudo haber dado más, pues su capacidad goleadora era buena. Por eso lo naturalizaron. Sin embargo, como el curioso caso de Benjamin Button, su carrera fue de más a menos, pues en su momento el City lo había fichado para jugar en premio. Y bajo ese currículum, Buoso se hizo mexicano, además de ser goleador con Santos. En 2008, de la mano de Sven Goran Eriksson, el matador debutó contra Jamaica en el Azteca. Su primer gol lo hizo ante Canadá en un cuadrangular, quizá el gol más recordado. Su aporte fue mínimo. Solo jugó 15 partidos con el Tri, anotó 6 goles, 1 en eliminatoria, 3 en amistosos y 2 en la Copa América del 2015. Después desapareció, para siempre, del radar de selección. Este fue un experimento fallido. Nunca se acopló el único extranjero de Pumas, que jugó en el Tri. Solo disputó 6 partidos e hizo un gol en amistoso ante Bolivia. Estuvo en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, pero su aporte fue paupérrimo. Inclusive en su momento, se dijo que le hizo daño haberse naturalizado mexicano. Cosa que fue real, pues su rendimiento se fue en picada. Leandro nunca jugó un mundial. Y hay quien dice que con él, la playera de selección mexicana se abarató para los naturalizados. Para muchos, este brasileño ha sido hasta ahora el mejor naturalizado de todos. Jugó 59 partidos con selección. Debutó ante Trinidad y Tobago en 2004 de la mano de la Volpe. Fue al Mundial de Alemania en 2006. Jugó Copa Oro y Confederaciones en 2005. Pero en la media cancha, era el que repartía el chis. Ganó 6 goles en total, pero lejos de eso. Era un tipo ordenado. Jugaba con mucha pulcritud. Y no tardó en acoplarse al equipo en sus diferentes etapas. Además, se convirtió en el primer naturalizado mexicano en hacer un gol en Mundiales. En términos generales, ha sido el único naturalizado que dejó buen sabor de boca. Y al que mejor se le recuerda. Este argentino, que militó en Tigres, solo jugó un partido en 2009 con Sven Goran Eriksson, en un amistoso ante Suecia. Jugó algunos minutos y después, de que corrieron al sueco del banquillo de selección. Javier Aguirre jamás lo tomó en cuenta. Es uno de los naturalizados que jugaron en el tri y que su paso fue sumamente efímero. Seguro, ya ni lo recordabas. Su llamado fue un chiste, pues ya estaba en ese entonces muy barata la playera del tri. Otro argentino que jamás brilló en selección. De hecho, nunca debutó de manera oficial, pues la famosa chilindrina fue llevada a selección de la mano del Chepo de la Torre en febrero del 2012. Jugó solo dos partidos, contra Colombia y contra Costa de Marfil, ambos amistosos. Y a pesar de que era gambetero y veloz, con selección nunca se acopló. Y los técnicos que estuvieron en el banquillo ni lo voltearon a ver. Según la gente de Tigres, muchos se molestaron. Porque era injusto que no se tomara en cuenta, de manera seria, a un jugador tan habilidoso como Damián Álvarez. Pero, ¿tú qué opinas? Otro bodrio argentino, que tuvo un paso mediocre a malo en selección. No dista mucho de sus anteriores compatriotas. Famoso por llorar muchas veces delante de la cámara. El Chaco fue pedido por un gran sector de aficionados celestes. Fue en 2013 cuando debutó en el tri ante Costa de Marfil. Su llamado fue más mediático que por calidad, ya que para ese entonces su físico ya no daba para más. Para muestra, solo jugó cinco partidos. Y si bien no jugó un mundial, al menos pudo cumplir su sueño de jugar con una selección, manteniendo ese oportunismo por el cual siempre se le ha criticado. Otro argentino. Vaya, pareciera que en México les repudia mucho el futbolista argentino, pero por detrás los idolatran. Unes Mori no solo fue en su momento un buen delantero, para rayados, sino que en su peor momento lo naturalizaron y lo mandaron a selección. Muchos culparon a Martino por ese hecho, pero en realidad es que los patrocinadores pidieron al argentino, porque de alguna manera vendían más que los demás que se quedaron afuera. Rogelio, sin gol, se metió en la lista final rumbo a Qatar, donde no hizo nada. De hecho, de 17 juegos, solo anotó seis goles, en total con el tri. Su primero fue ante Nigeria en amistoso. Cuando el Tata Martino terminó su proceso, Rogelio jamás volvió a ser llamado ante la crítica popular, pues no tenía justificación alguna para ocupar un lugar en selección. Hay que ser totalmente sinceros, pero poco o nada puede cambiar en un equipo donde se imponen jugadores por el margen, o donde se hacen listas a modo de que los jugadores vendan y agranden el negocio. Pero en el aspecto futbolístico, la misma federación y Televisa emprendieron una gran campaña a su favor. Pero ojo, porque eso llega cuando el jugador milita en América, porque a decir verdad, quizás su mejor momento futbolístico fue cuando estaba en el Atlas, y mientras estuvo allí, nunca fue llamado. Es más, el jugador ni siquiera quería jugar para México, pues en muchas entrevistas este dijo que esperaba el llamado de su país. Pero casualmente cuando fichó con el AVE, hablaron con él, le pusieron sobre la mesa las dádivas que recibiría si aceptaba jugar con México. Le pagarían muy bien, le reconocerían su trayectoria y le harían una campaña para que se sintiera a gusto. Al ver que su selección jamás lo llamaría porque en Colombia hay muchos mejores jugadores que él, Leones decidió tomar el camino más sencillo, México, carente de talento nacional en ciertas posiciones como la que él maneja, y con el aparato mediático a su favor, dio el sí. Y después de tanto rogarle, se naturalizó. Aunque hay quien le justifica su proceso, el cual lo vivió en México. Sin embargo, eso no dice mucho, pues el jugador siempre deseó representar a su país, tanto así que en selecciones menores era feliz portando la playera de Colombia. Pero, ¿cambiará algo? Para nada, es complicado. Un jugador no puede cambiar lo mal que está un equipo, una liga o una federación. Hoy por hoy, sabemos muy bien que este equipo obedece a intereses creados desde la cúpula, por lo que el objetivo más importante es vender. Dejando de lado al fútbol, por la hora se traerá el discurso de que se deben seguir naturalizando jugadores que den de qué hablar en el momento. Pero, ojo, eso sí, no en todas las posiciones, mientras haya vacas sagradas ocupando ese puesto. Pero dime, ¿crees que Julián Quiñones haga una diferencia significativa en la selección mexicana? Déjame saber tus cosas aquí abajo. Y también, pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!